Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver Ancelito y yo somos muy parecidos Me amó desde que nació Por más que te cueste reconocerlo Me amaste desde que naciste Yo me acuerdo que cuando nací la vi a a mi tía y la me va la amo Muy linda Qué es Qué memoria religiosa Abrió los ojos y el amor No 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 No